Estamos aquí con José Luis de los Reyes, el sacerdote de Guadís, que ya ha cumplido sus 50 años de sacerdote, su boda de oro. Y a lo largo de esa larga vida ha tenido muchas experiencias. Por ejemplo, un club juvenil, ¿no?, que montaste. Sí, en la parroquia de Santana, que he estado 24 años de cura, veía que la gente, cuando se confirmaban, ya a los 12 o 13 años, entonces, pues se me perdían. Bueno, cuando las niñas se iban de modistilla y tal y cual, las niñas a los talleres de mecánica, otros se perdían. El modo de su edad de salud, de tenerlo cerca y de formarlo, pues se nos ocurrió hacer un club, un club juvenil que tuvo mucha importancia, que tuvo 11 años de vida, por el que pasaron más de 600 jóvenes inscritos. Tenemos cuatro secciones, cultural, deportiva, artística y recreativa. Y entonces, con ese motivo, pues, cada uno se enganchaba donde quería y hacíamos cosas magnéticas. Por ejemplo, ahora estos días está viendo en televisión a Placio Domingo cantando unos trozos de Luisa Fernanda. Y esa zarzuela la hicimos nosotros, en el club. Ajá, lo hicimos Luisa Fernanda y tenemos clases de corte, de confesión, de mecanografía. Pasaron empleados del banco, salieron empleados del banco, salieron novios. También dijeron, no, era mis, que era mis. Cuando Luisa Fernanda, pues, aquello era el culturismo. Cuando el zarzuela, la madurca de la sombrilla. Pues, las niñas con unos rabos así, puestos en el ojo. Y los otros sacuantes, las miraban así, pues, ahí lo andaban los días, pues, salieron todos novios. Es bueno que haya matrimonios cristianos, ¿verdad? Sí, sí, pues, no, hay matrimonios cristianos, han salido también vocaciones, de sacerdotes. Había cuatro sacerdotes que han salido del club. Y ha habido algún numerario importante de la obra, que está en Granada, también del club. Ya se ve que ha dado mucho fruto. Y muchos más otros, muchos más otros que están por ahí repartidos. El club fue una club magnífica. La gente dice, hablando en serio, la gente dice, que ha sido la emoción más importante de su vida, la experiencia más grande de su vida. Hay cualquiera que habla, ¿no? Montamos en este tiempo de Belén, de Navidad, por los Belén vivientes. Se lo ocurrió hacer un Belén viviente, poner en la calle el misterio. En vez de que los tíos borrachos con la esquina, y bailan los pedes en el río, y tal y cual, bueno, pues, saqué para Belén viviente. Belén viviente tuvo un éxito fantástico. Entonces lo hacíamos en las cuevas. Me aparecieron los ángeles, hay unas antorchas que tienen por detrás, ¿no? Los bengalas, muy magnésimos, muy potentes, ¿no? Y los ángeles, y los cinco ángeles, anunciando a los postores. A mí el que es San José, que eran de canivoso, básicamente, ¿no? La elegían siempre lo mismo. Muy bien. Entonces, pues nada. José Luis, pues estupendo, ¿eh? Claro, muy bien. ¿Tú animarías a los sacerdotes jóvenes? ¿Cuántas más cosas voy a comprar? ¿Animaría a los sacerdotes jóvenes a hacer algo parecido? Hombre, sin duda, ¿eh? Si es una cantera magnífica para todos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tu experiencia.